Deporte con Milagros García. Juego de febrero de los Detroit Pistons y New York Knicks en Nueva York. Con solo formar viaje NBA. Junta tus tapitas de Sprite y anótate un viaje a la NBA. Pero si quieres jugar, practica. Sprite lo pide tu ser. Bueno, aquí estoy yo rodeada de amigos, de millonarios. Tanto de la farándula como del deporte. ¿Qué te parece Adelaida? Aquí hay de todo un poco esta noche. Mundito, la vas a gozar la entrevista porque tenemos que aprovechar de entrada al cantantazo, al cantante preferido, Rubi Pérez. Vamos a conversar contigo primero. Buenas noches y bienvenido al espacio. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Mundito, que hace mil años que no lo veo. Hubiera querido ir al cumpleaños tuyo. Pero me tocó que el bienvenido me mandó para Nueva York ese día. Pero no te preocupes, ¿qué año te le toca? No, pero yo quería que fuera a la alamedera porque me dijeron que eso fue increíble. Pero no, tuve que irme a grabar a Nueva York y no pude quedarme. Yo contentísimo de estar aquí, al lado tuyo y al lado de mi familia porque hoy está toda mi familia aquí en el play. Me he sorprendido, ¿no? Estoy apoyando al último crío que tenemos, al pequeño de la familia, pero que con la suerte de Dios, Dios lo ha protegido a él y las oraciones de papá y todos nosotros se han hecho. A ver, porque tú estás esperando a los dólares, a los millones que le van a pagar. Eso es lo que tú te... Bueno, bueno, no toca algo, no toca algo, pero yo soy su manager personal en todo. Anda en una base loquita detrás y yo lo estoy asesorando. Esa no, esa no, esa no. Cuidado, esa no. Ahora yo no sé cuál de los dos se va a asesorar. No, 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 ya. Yo soy el asesor. ¿Está tranquilo ya? Total, mira, yo ando con mi mujer y mis hijos ya. Alguien en el arte de gracia, pero aparte que te entreviste la vida de tu mujer. No importa, mira. ¿Cómo te sientes tú, por si acaso? ¿Cómo te sientes con tu nueva adquisición con Dionis? Mira, contentísimo. Era algo que hacía falta. Dionis y yo hemos hecho lo que nos propusimos en la Casa de Bienvenida un día, que era llamar la atención del público, que la gente tuviera una opción más y una opción de dos personas que nos habíamos mantenido haciendo un merengue serio durante mucho tiempo. Y decidimos unirnos, solo decidió Bienvenido un día de relajo y nosotros aceptamos el compromiso. Hemos hecho todo el trabajo. Ahora lo que falta es que Bienvenido haga lo de él. El disco se está promoviendo muy bien. Últimamente estábamos grabando un tema que Bienvenido decía que el LP está un poco flojo y él lamentablemente o afortunadamente para nosotros, él es que sabe de eso, él es que sabe de disco. Ya conseguimos ese tema, se está preparando y se va a mandar ya para Estados Unidos para preparar el LP. Pensamos, yo no quiero que el LP salga ahora, en noviembre, diciembre, porque se muere, inmediatamente se muere. Yo quiero que el LP salga febrero, marzo. Si sale en esa fecha es una buena fecha y nosotros podemos comer buena comida. Pues yo creo que ellos también, nosotros vamos como muy guisados, Adelaida, porque ellos pueden tocar la fita de los policeros. Claro que sí. Ay, porque ya estamos guiados, ¿eh? La voz va a pasar, la voz va a pasar. Y tú no vas a ir a Nefi cantando. Ajá, no canta ahora, no te preocupes. Antes de terminar, Adelaida, nos vamos a poner a cantar los dos. Bueno, déjame darte el micrófono para que tú me converse con uno. Bueno, nosotros tenemos aquí a nuestro lado a Nefi, el niño mimado de Ruby. El niño mimado, ¿no? De Ruby y del escogido. Porque déjame decirte que este señor tiene meses promocionando a su hermano. Donde quiera que él tocaba, miren la foto, es un novato. Y promete, promete, señores. Y permítame decirle que este jovencito parece que le va a dar la satisfacción a su hermano de prometer en grande. Porque comenzó con un cuadrangular. Así es que, Nefi, vamos a quitarte la gorra para que todo el mundo vea que Ruby, nada más, es el único cargo en la familia. Los aviones, los aviones. Vamos a hablar un poquitito, pero de todo un poco. ¿Cómo te has sentido después de ese cuadrangular, esa noche de anoche donde conectaste cuatro días, notaste la carrera de la victoria? Bueno, ahora mismo me siento muy bien. Algo que le he agradecido a los leones del escogido es que me han dado la oportunidad de jugar. Que yo le probé, que ellos me dieron la oportunidad y no fue en vano. Porque yo le dije que yo podía jugar en el béisbol dominicano. Hasta ahora me siento muy bien y me he sentido demasiado, ¿cómo te puedo decir? Encantador con el equipo porque me tratan como lo que soy, como novato. Y siempre estoy cogiendo cosas de los que han jugado más alto que yo de los Grandes Ligas, para así completar y poder jugar como ellos en Grandes Ligas. Tiene una formación muy buena, lo que sí. Pienso yo, Adelaida, que podríamos decirle a él que trabaje muy duro para ver si se puede llevar su trofeo del novato para que lo reciba su hermano. No, no, espere. Ay, mira, si pasa eso. Yo anoche no vine al play porque yo creo que me hubiera dado una taquicardia. Pero anoche por poco te mueres porque te pasaste la noche boceando. Boceando entero ahí. Yo no puedo ir al play tranquilo, señores. El que venga al play me va a buscar, me detrás del dogado le he cogido. Y yo voy a estar boceando porque la vida mía, yo soy un pelotero frustrado. Yo soy músico porque lamentablemente tuve un accidente que me afectó una pierna y no pude jugar béisbol más, pero yo era queche, yo era jugador de béisbol, la vida mía es bocear y el terreno, decir malas palabras, decir todo ahí, porque eso es, nosotros somos. Lo que parece ser ahora, Rui, tú te vas a vengar detrás de ese dogado a todo el que comience a hablar de tu hermano, porque déjame decir que todas las noches no son iguales. Bueno, señores, pero hay que despedir esta entrevista, tanto con el pelotero como el cantante, pero como él es un cantante frustrado y este es un pelotero frustrado, vamos a hacer una combinación perfecta, vamos a ver cómo despedimos. Yo no puedo cantar, pero lo mío tú lo vas a ver en el cine. Yo lo dejo a él. Yo le he cogido miedo, Rubio, vamos a ver qué digo, no, 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 niño, no, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Son amores, problemáticos como tú, como yo. Es el veneno de un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto ¡Llévatelo, muro! Mundito Espinal Mundito Espinal